Hola chicos a The Fortress, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de los dos primeros episodios de WandaVision o WandaVision, como lo quieran pronunciar no pasa absolutamente nada, que es la nueva serie que se integra a las filas del Marvel Cinematic Universe o Universo Cinematográfico de Marvel, para acá los mexas, y son capítulos complicados de analizar, bueno no complicados de analizar, pero es de esas cosas muy raras porque no hay una manera tan tajante o tan directa de abordarlos, porque no se sienten propiamente como un episodio del Marvel Cinematic Universe, así que sin más entremos en detalles y empecemos a desmenuzar estos primeros episodios porque hay mucha tela de donde cortar, bueno la premisa básica, Wanda Scarlet Witch, la Bruja Escarlata, Wanda Maximoff, empieza su vida pueblerina, su vida de familia, una vida hogareña junto con su esposo, WandaVision, este sintesoide creado por Ultron, que usó la gema de la mente para darle vida y que Thor le da poderes o le da esa chispa primordial en Age of Ultron, eventualmente vimos como pereció ante el poderío de Thanos en su búsqueda por encontrar las gemas del infinito, pues le destruye la frente al buen Vision y pues ahí quedó, ¿no? Bueno, esto no han establecido bien el timeline, pero por lo que podemos ver en el trailer se entiende que es después de Endgame, y ustedes dirán, pero si es después de Endgame, ¿por qué está vivo Vision? Bueno, poderes mágicos de Scarlet Witch, esa es la respuesta, no creo que necesariamente sea una precuela, podría semi encajar en los eventos que antes de Infinity War, que era donde estaban juntos en Europa, Pero lo dudo mucho, dudo mucho que se trate de una precuela, estoy 100% seguro de que es posterior a Endgame, también por el cabello de Paul Bettany, actor encargado de interpretar a Vision, porque tiene un peinado muy diferente y tiene el cabello largo, cosa que no había sucedido antes, eso quiere decir que ha avanzado el tiempo Y bueno, es buena, es mala, es buena serie, definitivamente es una serie entretenida, estamos hablando obviamente de dos capítulos, faltan otros tantos para poderla analizar completamente, pero tiene fallas muy notorias ¿Qué me refiero con esto? Una cosa es que sea una buena serie y sea entretenida, y otra cosa muy distinta es que sea una buena adaptación de las historietas Tiene este truquito, este gimmick, que es lo que le da como su identidad y es uno de los puntos que usó el marketing para promocionar la serie, que es homenajear diferentes programas a través de las décadas Empezando desde el 50 y conforme avanzan los episodios van a llegar a series de los 90, por ahí ya está el link de qué capítulo va a homenajear qué serie Y vemos cómo va progresando, desde los peinados, el tipo de vestuario, los encuadres de cámara, el primer episodio en los 50, el segundo episodio en los 60 Que acaba justo cuando llega ya el color y ya no está en blanco y negro, inclusive el formato de imagen que usa un 4-3 en lugar del famoso 16-9 Y todo eso está bien, está bien logrado y la verdad es que Paul Bettany es un actorazo Ya me caía muy bien desde Corazón de Caballero, donde hace a Chaucer, una mente brillante que era el amigo imaginario de Russell Crowe Es un actor consagrado, es un actor probado, es un actor con una beta cómica muy padre ahí en esta parte del episodio 2 Donde tiene que hacer un show de talentos y la hace de mago Y él carga la serie, por lo menos estos dos primeros episodios se hubieran caído a pedazos sin la presencia y sin el talento y sin el carisma de Paul Bettany Pero regresamos a esto, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es esto? ¿Es una serie que homenajea a Hechizada? ¿Que homenajea a Libby to Beaver? ¿Que homenajea al show de Dick Van Dyke? ¿Es una serie de Marvel? No les digo que esté mal y no les digo que todas las series de cómics tengan que ser peleas contra villanos cósmicos Pero si te queda esa duda de qué diablos estoy viendo Las situaciones son graciosas genuinamente, las actuaciones de los demás están bien Insisto, Paul Bettany destaca demasiado, pero no es como que Elizabeth Olsen lo haya hecho mal Y sale una de mis actrices consentidas que es Debra Joe Rupp Que recordarán por haber sido la mamá de That 70 Shows Y también salió en The Ranch porque tiene una buena amistad con Naston Kutcher Justamente por That 70 Shows Pero si te quedas pensando y luego ¿Esto qué tiene que ver con la historia de Wanda? ¿Esto qué tiene que ver con la historia de Vision? Son de esas cosas raras donde si lo analizamos como un producto aislado Como esta cuestión de ser un homenaje a las series clásicas Pues queda bien, está bien logrado Pero si lo analizas como, bueno, ¿y qué está aportando? Quiero entender, y obviamente esto es una cuestión de contexto Porque en los siguientes episodios ya va a haber más cosas Aquí ya empezamos a ver esos pequeños detalles Como el personaje de la chica afroamericana Que es Monica Rambeau La hija de la amiga de Captain Marvel que ya vimos en los 90 Ya creció, ya no es una niña Ella de cualquier forma en ciertas continuidades Bueno, no, es que Marvel no tiene otras continuidades Tiene multiversos Pero en el 616 ella fue capitán de Marvel Y luego se cambió el nombre a Photon Una cosa así, la verdad no es un cómic que yo lea mucho Pero es parte de SWORD SWORD generalmente es el SHIELD del espacio Pero aquí cambiaron el acrónimo En lugar de ser WORLD es WEAPON Y se refiere a que ahora buscan armas humanas Armas sentient weapons Armas con conciencia Que básicamente son los metahumanos Como puede ser el caso de Wanda Entonces SWORD está vigilando este rollo Nos queda claro que los poderes de Wanda se deschavetaron Quedó muy dañada después de los eventos de Endgame Y está creando una realidad alterna Inspirada en los programas de televisión Que vio cuando era niña en Sokovia Me recuerda un poquito a la trama de Miss Martian En Young Justice Que justo ella veía mucho un programa Llamado Hello Megan Entonces ella quedó como con eso Porque era el único programa que llegaba a Marte Porque las ondas se tardaban un buen en viajar De planeta a planeta Entonces su referente a la cultura humana Era eso Y su frase, su latiguillo Como se le dice al catchphrase Era Hello Megan Entonces trae así como ese feeling De que cuando era niña en Sokovia Le tocó ver estos programas Que pasaban en Nickelodeon Sokovia Y pues ella cree que así es la vida perfecta Hogareña La esposa abnegada El marido que va a trabajar Y llega en la noche Y obviamente son comedias de situación Las famosas situation comedies Sitcoms Que se centran mucho en los malentendidos De que Vision está hablando de una cosa Pero Wanda está hablando de otra Entonces empiezan Las situaciones jocosas Las situaciones graciosas Y por eso les decía al principio Que es complicado analizarla Porque no sé como qué analizarla Si la analizo Como una historia De mutantes Y de sintesoides Del universo Marvel Pues no tiene nada de eso Literal no tiene nada de eso Pequeños detalles Aquí ya hay algunas referencias Como el comercial del reloj De Strucker Que era uno de los generales De Hydra El varón Von Strucker El tostador hecho por Industrias Stark Este tipo de comerciales Dentro de la Misma De los mismos episodios Que le dan vida Y me recuerda también un poco A los videos promocionales Antes de empezar Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots Inclusive en uno sale David Hayter Con el Solid Eye Que son muy meta Inclusive como Un poquito Quantum Break Que también traía episodios De la serie mezclados Con el videojuego Entonces esa parte Está bien Y son como esos guiños Y esos easter eggs Y demás También hay el personaje De Agnes Que siento Es la contracción De Agatha Harkness Que es una bruja En los cómics Que le enseña a Wanda A usar magia Junto con Sus poderes mutantes Y aquí agarran El Agatha El Harkness Lo comprimen Y se vuelve Agnes Por ahí Parece ser Igual Y estoy leyendo De más Que va a llegar Mephistófeles El buen Mephisto Porque hay una parte Donde dice La presidenta Del club de amas De casa El diablo Está en los detalles Y Agnes dice No es el único lugar En el que está Entonces eso nos hace pensar Que justamente Agnes está trabajando Para Mephisto Esto potencialmente Puede ser un spoiler Si no están muy versados En el mundo de los cómics Los que ya leyeron los cómics Saben más o menos Que esperar Porque los hijos De Wanda Wiccan Y Spieth Son parte de Son fragmentos Del alma De Mephisto Entonces puede ser Que por ahí Conecten Este rollo Inclusive Agatha Le da parte De sus poderes A Wanda Para que pueda Tener hijos Porque obviamente Vision no es humano Él no puede procrear De manera natural Y tienen que hacer Como esta cuestión Mágica Rara De Wanda Y Agatha Harness Entonces puede que por ahí Venga También hubo un leak Del cual no voy a discutir Yo lo vi En Popcorn Planet El canal de YouTube De Andy Signor El co-creador De Honest Trailers Que ahorita pues ya está En una nueva etapa En su carrera Después de los escándalos Y demás Y después Un actor de doblaje Español Pues Regol Tepache Supongo que nadie Le avisó que la serie Iba a salir semana a semana De haber pensado Que salieron los nueve episodios Y pues se le hizo fácil Los que ya lo vieron Ya lo vieron Eviten ponerlo En los comentarios Porfa Hasta que lleguemos A ese episodio Para que no haya broncas Pero bueno Es imposible Que no haya filtraciones De vez en cuando Ya veremos Cuando llegue Que tal va a estar Ese rollo Y pues sí Básicamente Es lo que pasa En estos dos episodios Confusiones Con el jefe De la empresa De Vision Y una escena familiar Caótica Donde Wanda Tiene que cocinar En el episodio 2 Se le atora Un chicle A Vision Que se me hizo Un detalle muy absurdo Como un simple chicle Puede ocasionarle Tanto daño A posiblemente El ente más perfecto Del universo Porque es una máquina Creada Por una inteligencia artificial Súper desarrollada Y que aparte Está potenciada Por la gema Del infinito De la mente Y una sola goma De mascar Lo pone todo loco Es como si estuviera Borracho Que es muy divertido Genuinamente Paul Bettany Lo hace muy divertido Pero sí te genera Eso de ¿Neta? ¿Neta? O sea Vision Que aparte puede Cambiar su densidad Y podría haberse sacado El chicle Porque Lo hizo en el capítulo Anterior Cuando rescata Al jefe Que se estaba ahogando Y él no se podía sacar Un chicle de la panza Y un solo chicle En la panza De Vision Causa Que esté Alcoholizado Con un efecto Tipo alcoholizado No sé Fue muy raro Esos episodios Pero bueno Ustedes son los mejores jueces Díganme Si les gustó Si no les gustó Si se van a esperar A que esté la serie completa Para verla de jalón Supongo que Con un formato de película Hubiera funcionado Un poquito mejor Porque entonces Estas escenas De serie Viejita Hubieran durado 20 minutos Y después ya avanzamos A la trama Aquí siento que Se largó de más Espero que En los siguientes episodios Le bajen un poquito Al homenaje Y a Este truco Esta maña Esta cuestión de Primero ser una serie Sesentera Antes de ser una serie De superhéroes No sé No digo que sean malos Se los juro que no me desagradaron Me entretuvieron Pero si me causa mucha confusión Por qué Empeñarse tanto Y por qué presentarla De esta manera Y cuál es el objetivo De Marvel De esto O sea es como el sueño frustrado Del director O del productor Que a fuerzas Quiso trabajar en Hechizada Quería hacer El show De Bill Cosby Bueno Bill Cosby Es un muy mal ejemplo Pero este El de Urkel Growing Pains Dick Van Dyke No sé No sé Es raro Insisto No es una mala serie Solo No me quedó claro Por qué forzosamente Tenía que ser de esta manera Cuando no nos están presentando Realmente una serie De Wanda y Vision Sino nos están presentando Una serie Que cae Casi casi En el Robo De De una serie 50 En el primer episodio Y de una serie Sesentera En el segundo episodio Ya veremos Cómo se desarrolla Va a estar saliendo Capítulo a capítulo Cada viernes Y este Yo creo que el siguiente capítulo Lo discutiremos el lunes Para que tengamos todo el fin de semana Para verlo Y pues el lunes Lo estaremos discutiendo Recuerda Suscribirte Y activar la campana De notificaciones Yo sé que es pesado Yo sé que es cliché Yo sé que todos los youtubers Lo dicen Pero créanme Que el valor De un solo view Es infinito No saben cuánto ayuda Un proyecto Que ustedes lo vean Entonces de verdad Si les gusta The Fortress Si les gusta el contenido Hagan ese comentario Hagan ese like Y activen Esa campanita De notificaciones Porque con eso Ayudan muchísimo Muchísimo Al proyecto También les recuerdo Que estamos haciendo Streams diarios En Twitch De lunes a viernes De 9 a 11 de la noche Y los viernes En particular Vamos a estar jugando Fortnite Con Pixel Beats Casi de manera regular Entonces ahí nos vamos A estar viendo Por mi parte Ha sido todo Nos vemos pronto Aquí en The Fortress Cuídense Bye